La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios También en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moros, Atipo, Radio Milenio Huancayo, Radio Cumbre, Radio del Arzobispado, Abancay, Radio Estación Solar Yurimahuas, Radio Oriente y en Cajamarca, Chota, nos escuchan por Radio Los Ángeles AMTagua en todo el Perú, Apumaki Estéreo y la página web de Radio Santa Rosa Rosa María, muy buenos días Muy buenos días a todos amigos acá desde Lima transmitiendo para el mundo entero Un día lleno de revelaciones el de ayer Que nos ha puesto creo que a todos los peruanos muy contentos Porque miren, no hay nada más alegre que la verdad Claro, hay gente que dice no puede ser que veamos un país tan corrupto Yo lo comprendo, por supuesto que me indigna también Pero ¿sabes qué pasa, Abel? Que ha habido una campaña de desinformación tan grande Se ha mentido tanto Que la verdad se abra paso ¿No es cierto? Es algo muy positivo para el Perú No sé si la gente va a aprender o no va a aprender No sé si los corruptos se van a retirar a sus cuarteles de invierno y desaparecerán No dudo Porque ser corrupto está lamentablemente en la naturaleza humana Pero por lo menos les quedará claro a muchos que no pueden mentir todo el tiempo A todo el mundo Tarde o temprano la verdad se termina por conocer Y eso es lo que ha pasado ayer Por ejemplo, está claro que Alejandro Toledo Ya lo sabíamos, ha recibido una cantidad millonaria de dinero Su testaferro, el señor Joseph Maiman Es ya un colaborador eficaz Está con un convenio ya aprobado Entonces el caso de Toledo avanza bien Lo que ha contado ayer Barata sobre Toledo Para ir en orden cronológico en los gobiernos que él ha tenido participación Lo que ha contado a Barata ayer sobre Toledo Es que no le dieron 27 millones de dólares Le dieron 31 Solo 2 de derecha Falta Camargo Correa Acuérdense que la obra interoceánica sur Entra a las 12 en un momento Entonces ahí hay coimas de otra empresa también 31 millones de dólares porque 4 se los dieron a la mano Y que Alejandro Toledo no era un hombre Que se quedaba tranquilo si es que no se le pagaba puntual Llamaba a Barata y le decía Oiga Barata Paga pues Que todos se han reído Porque como ustedes imaginarán No es difícil ¿No es cierto? Pensar que eso es posible Para todos es verosímil Que Alejandro Toledo lo llamara Y le gritara de esa manera Pero hay acá un hecho extraño Y quiero compartirlo con ustedes esta mañana Más adelante vamos a estar por teléfono Con Gustavo Gorriti El hecho extraño es el siguiente Toledo recibe de manera unipersonal ¿Ok? No hay gente en su entorno No están sus ministros Ni sus testas Salvo Mayman ¿Ok? Mayman opera como testa Probablemente reciba también parte de una comisión Pero están ellos dos ¿Ok? Por una sola obra Hacia el final de su mandato Tanto que a Toledo se le paga El grueso de las coimas Cuando ya no era presidente Y se le sigue Y se continúa pagando De hecho barata Tres o cuatro veces al año Hasta el 2010 Cuando ya estaba empezando su campaña Para ser nuevamente Candidato presidencial en el 2011 Muy bien Entonces ustedes se podrán imaginar Que en ese contexto ¿No es cierto? Sabiendo Alan García Que nos hemos enterado ayer Que Toledo había recibido Y había recibido una cantidad Pues fabulosa Como la que se ha dicho ayer No le cobrara más o menos parecido Por varias obras Porque Toledo solo tuvo una La interoceánica sur Pero Alan García Miren Estamos hablando del resto De las interoceánicas La norte Lo que faltaba de la sur Los tramos dos y tres Estamos hablando de Olmos Estamos hablando del metro de Lima Podemos seguir sin parar Y aumentale el ego personal Que tenía el señor García Y sumemos a eso Como te dice Abel Muy bien Si él sabía Que al Cholo sano y sagrado Le habían dado 31 millones de dólares A él no le iban a dar menos Pues O parecido Pues no Y por varias obras No por una Por varias obras Entonces que los testas Los Maymans De Alan Hayan recibido Poco menos de Cinco millones de dólares No hace sentido ¿Dónde está el resto de la plata? Una posibilidad Que ustedes me podrían decir rápidamente No pues es que Cuba Y los demás O sea Del metro de Lima Salieron en coimas Catorce millones de dólares Veinticuatro Se separaron Porque los otros diez Se fueron En pagar impuestos En pagar doleiros Que es los que transportan plata Etcétera Muy bien De esos catorce millones de dólares Ya tenemos una cifra Más cercana A los treinta y uno Pero todavía estamos muy lejos Y de esos catorce No todos eran testas De Alan Eran testas Del testa Del testa Entonces había que pagar En la intermediación A otros Entonces eso nos coloca Un poquito más lejos De la cifra de treinta y un millones Y eso es el metro de Lima Pero ayer nos hemos enterado Que al inicio Del mandato de García Nava Cita a Barata En su casa en playa Lo invita a almorzar Le dice que a todos saben Alan sabe Él sabe Y Alan se lo dice después también Que le han pagado a Toledo Cuánto le han pagado Y que no va a haber problemas Pero para Por delante Tres millones de dólares En efectivo Y Barata Ha señalado Que él Iba pagándolo Por puchitos Que incluso Le ha llevado efectivo A Palacio de Gobierno Veinte mil Treinta mil dólares De su propina ¿Ok? Entonces A lo que voy es Esa plata inicial Esos tres millones de dólares En efectivo Son por el metro de Lima No Porque no había metro de Lima En ese entonces Era por iniciar Y continuar Las obras de Toledo ¿Cuál era la obra de Toledo? Interoceánica La interoceánica sur ¿Ya? Y por metro No me cuadran bien O sea Miren Hay más que suficiente Para meter los precios A todos ¿Ya? Eso si les queda A todo el mundo claro Lo que no me cuadran Son las cifras ¿Y por qué es importante saberlo? Porque hay otros Testaferros Puede Alan García No es solamente Maiman El hijo de Maiman Atala El hijo de Atala Cuba y compañía Sobre todo Cuba Ya podría comenzar a cantar Para quien era ¿No? Y como era Y como repartía Porque acá hay un tema Bien importante Lo que se va a hacer Luego Es comenzar a perseguir Los bienes La muerte No extingue La acción Del Estado En la persecución De los bienes Obtenidos Por actividades Ilícitas Decreto Legislativo 1373 Para los interesados Es la ley De extinción De dominio La ley De extinción De dominio Persigue bienes No personas Que provienen De actividades Ilícitas Entonces Si Nava Y su hijo Y Atala Y su hijo Más o menos Llegaron a mover Casi 5 millones De dólares Eso es todo ¿Eso es todo? Disculpen Un momentito No se vaya a quedar Un vuelto por ahí Andando Porque acá De lo que se trata Es de encontrar Hasta el último Centavo Y a eso Se ha comprometido El señor Barata Como parte Del convenio De colaboración Eficaz Hoy día Se va a hablar Del Cusco Que es un tema Importante También No hay que dejar De lado La corrupción Regional Y hoy día También se va a hablar Me parece Que se va a hablar También de otras Obras de Odebrecht No vinculadas Ni con el metro Ni con la interoceánica Vamos a ver Si hay algo más De Olmos Pero como les digo Yo de la fiscalía Repreguntaría Humildemente ¿No es cierto? El señor Barata Es de los totales Por favor De esos totales Quienes eran los Maiman Completos De Alan García En todas las obras Porque es evidente Que así como Toledo Trabajó Con Coima Uninominal ¿No es cierto? Mono obra Una obra Estos han trabajado Con muchas obras A la vez Y no se entiende Si las cantidades Eran por obra O las cantidades Eran por Digamos Una cuenta corriente Con Odebrecht ¿No? ¿Qué es lo que plantea Por lo que escuchamos Ayer Nava Al principio Para mejorar Tu situación En el Perú Dame 3 millones de dólares Y vamos viendo Y dieron los 3 millones Y todo caminó bien En la interoceánica Así es Ok Pero después Cuando se han contabilizado Las coimas Del metro Y Barata Lo cuenta primero No dice nada De nada Hasta hace 2 semanas No teníamos idea Ok Muy bien Eso lo saca ahí Del reportero Es el primero En sacarlo Porque ya tienen La documentación Entonces Lo que sucede Es que Uno se puede poner A pensar Ya Tenían documentado Los casi 10 millones De dólares Que incluían a Tala Y los otros 3 Que entran Al principio Son en efectivo Por puchos Y después Barata Los carga La obra de Odebrecht Para tener alguna Contabilidad de eso No queda claro De verdad Que no tengo Las respuestas Pero me gustaría Tenerlas para ustedes Y creo que es Muy importante Que se haga Una contabilidad Más o menos clara Barata No tiene No tiene Numeradita Numeradita Lo que pasa Es que En Cuando tú En el argot Judicial Cuando dices Hoja de papel Estás hablando De las dos caras Claro Cuando dices folio Estás hablando De una cara Folio 25 A folio 27 A fojas En realidad Fojas es una palabra Muy antigua Que viene De donde A ver ¿Cuál es la palabra? Si tú dices fojas ¿En qué diré Vos esa palabra Después? En el castellano En hojas La F y la H Concierto del español antiguo Se confunden Es la misma palabra Hoja de papel Dice que tiene Cuatro mil hojas de papel No es mucho Son cuatro ¿Qué les digo? Pues ya De quinientas hojas Ocho tomos Con papeles Que tienen que ver Con Perú ¿Ok? Pero es documentación Que reafirma Todo lo que está diciendo Reafirma todo lo que dice Y que tiene pues La información A ver Son hojas que salen ¿De dónde? De un sistema Encriptado ¿No es cierto? Diseñado especialmente Para Odebrecht Para llevar una contabilidad De las coimas Que pagaban Porque claro Con tantas obras Y tantos países Y tantas coimas Te comienzas a confundir Y llega un momento Es un momentito ¿Sabes qué? Ya tenemos demasiados Coimeados en demasiados países Organicémonos ¿Cuánto estamos gastando En coimas? Tanto Esto Muy bien Estamos pagando aquí y acá Muy bien Entonces ese sistema Que implicaba además Un trabajo administrativo Lo más complejo O sea El país que solicitaba Digamos Barata es el superintendente Perú ¿No? Entonces Barata solicitaba Aprobaban Porque había una aprobación O sea Justificaba Aprobaban Se emitía la orden ¿No es cierto? Para soltar la plata Las secretarias Este apuntaba Había una especializada En Brasil Otra en el resto del mundo Daban la orden Y se contactaba A otro Que era el que Contractaba Los doleiros El que hacía Toda la tramitación Logística De la entrega Del dinero En coordinación Con el local Que en este caso El local Para Perú Era barata ¿No? Entonces Este Tienen ahí Una Una complejidad Y yo digo Barata Barata en realidad Y Odebrecht En realidad Fueron la anomalía ¿No? Todos los demás corruptos Así nomás ¿No? Salía de un bolsillo Para pasar al otro Estos trataron De ser profesionales Y todos lo pusieron Por escrito Una maravilla Por esa razón Podemos estar discutiendo Lo que estamos Este Discutiendo Y Si Este Creo Que Poco a poco Poco a poco Se va a saber Toda la verdad Hay que tener paciencia Pero ya hay suficiente Ahora sí Por lo menos Para las acusaciones Fiscales De Toledo Que creo que ese caso Ya está más redondo No puede ser Hasta con la hora eficaz Tiene Para el caso De Alan García No en lo que se refiere a él Porque él no es imputado Porque murió Y la acción penal Se extingue con la muerte Pero sí para los otros imputados Con lo que ha hecho Barata Más la documentación Que hay Ese caso puede avanzar Muy rápido Porque es de los últimos Que ha empezado Y puede avanzar muy rápido Y estamos hablando De coimas ¿Verdad? Coimas, claro Hay que porque Hay la imagen Después vamos a otro tema Pero digamos Los que creo que avanzan Más rápido Porque la Provanza Es muy Ya realmente Muy muy documentada Es caso Toledo El caso de Por lo menos Maiman Este Los Maimans de García Está clarísimo Por lo menos En lo que ataña A Tala Y a Nava Y a Nava Eso está claro Y Susana Villarán Lo que falta ahí Es que Leao Piñeira El jefe de OAS Declare No ha podido declarar Ayer se supo Que se frustró Por tercer día ¿Por qué? Tres veces No, pero hay una razón Porque él también Tiene un convenio De relación premiada Con Brasil Que no ha terminado De ser homologado En lo que respecta Perú ¿Ok? Si está homologado En lo que respecta Brasil ¿Por qué? Porque en lo que Respecta a Brasil Ustedes no Tal vez no lo sepan Pero este señor Leo Piñeira No es Leo Sino Leo Piñeira Tiene un nombre más largo En realidad Es uno de los testigos Claves En el caso Lula En el caso Lula Lula está preso El expresidente de Brasil Por un testimonio De este señor Y por la documentación Que presentaron Por cierto Entonces se está Homologando El convenio Con Perú Para el caso OAS Y cuando eso Este listo en Brasil El señor puede declarar En ese contexto También En el caso Villarán Está como ha dicho El fiscal Vela Muy avanzado Porque finalmente Lo que estás haciendo Ahí es constatar Que Que se entregaron Fondos para campaña Pero A un funcionario Público Que luego Firma contratos Para favorecer A las empresas Que entregaron Esos dineros Entonces Eso calza Perfecto En covecho Covecho Pasivo y propio Calza Es la descripción Del tipo penal Es lo que ha sucedido Entonces ahí Tienen tres casos Que yo creo Que pueden ser Muy fáciles De probar Los otros casos Casi todos son De fondos de campaña No asociados A ningún acto Posterior ¿Ok? Lourdes Flores Keiko Fujimori Ollantumala El caso Ollantumala A pesar de haber sido Presidente No tiene asociación Directa A un acto posterior De favorecimiento A Odebrecht Entonces Tenemos todos Esos casos Sobre la mesa Ayer me ha hecho Mucha gracia Ya me molesté ¿No? El comunicado De Fuerza Popular Realmente Hay que ser Un hipócrita Para publicar Que los fondos De campaña No constituyen Por sí Delito Después de haber Aplaudido Arrabiar La prisión Preventiva De Ollantumala Y su esposa Únicamente Por fondos De campaña Porque por ninguna Otra cosa Fueron a la cárcel Que no fueran Fondos de campaña Entonces ¿Cómo puedes Aplaudir La prisión De alguien Si estás Convencido De que eso No es delito Pero no importaba Pues tenían Que aplaudir ¿Por qué? Pero es que no Pueden ser tan brutos O sea Disculpen ¿No? Tú no puedes Aplaudir Algo que te va A pasar a ti Sin siquiera Sentarte Y revisar La ley De lavado de activos Lo único Que tienes que hacer Sentarte Y leer La ley De lavado De activos ¿Qué dice La ley De lavado De activos? Que efectivamente Tú no puedes Recibir dinero De una fuente Ilícita Cuando sabes Sabes Tienes conocimiento O puedes Presumir Que ese dinero Proviene de una actividad Delictiva Entonces Obviamente Si tú no sabes Que el dinero Que te está dando Odebrecht Proviene de una actividad Delictiva Y en el 2006 Y en el 2011 No lo podía saber Porque Odebrecht Era una empresa Regular Que operaba Regularmente Entonces No hay delito Pues Yo creo Que lo he explicado Mal ¿No? Porque lo he explicado Tantas veces Ya que lo he explicado Mal desde el principio Porque no me entendían ¿Y cuál es el delito? Pero ¿Cuál es el...? ¿Dónde está el testaferro? ¿Dónde están Los actos De transformación Posterior? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el mafioso A tiempo completo? ¿No es cierto? Que si el testaferro No lo devuelve Para irme Decían ¿Qué pasaba Si nada se cerraba Con la plata? No, Cholo Así no funciona Te vas a nadar Con los peces Si te cierras Con la plata Se dan cuenta Entonces ¿Dónde estaba todo eso? No había No, igual para adentro Y lo aplaudieron Creo que el 80% De los peruanos Que claro No tienen la culpa No han leído El código penal Pero los políticos Los congresistas Que hacen leyes Los periodistas Que informan Si tenían la obligación De estar informados Algunos Por ignorancia ¿No es cierto? Otros por vanidad Y por prejuicios Por creerse La boca a la ley Y otros Por dolo Hicieron una campaña Infame Que ahora les cae encima Y ya no saben Qué hacer con ella Y yo se los dije Ese no es el estándar Pero si va a ser El estándar Va a ser el estándar Para todos No se olviden Sí Así Varias veces Esto va a ser Para todos igual Si les gusta tanto Va a ser para todos igualito No es lo que dice la ley Pero la fiscalía Si tiene éxito En este caso Va a buscar el éxito Con todos los casos Porque no les debe nada A nadie O sea A la fiscalía Se le pueden criticar Muchas cosas En sus En sus Decisiones Judiciales Pero lo que no se puede criticar Es que son absolutamente Independientes Y que a todititos Los van a mandar Justamente a la investigación Y lo que están Investigando Es verdad Yo creo que El comunicado Fuerza Popular Si tiene algo positivo Por lo menos Reconoce pues Implícitamente Que ha recibido plata Si Keiko Fujimori O Ollanto Humala Se paraban el primer día Y decía Sí pues Hemos recibido Como nos dijo Lourdes Flores acá Que se han recibido Lourdes Flores Reconoció que sí Por supuesto Que habían recibido Y que no No lo habían declarado ¿Cuál es el delito? Cero Sip Nada No hay delito Sí pues Hemos recibido No lo hemos declarado Es ilícito Sí Es ilícito Porque la ley Porque la ley Nos manda a declarar Sí ¿Merecemos una multa? Sí Pero fue el 2006 El 2011 Estamos en 2019 ¿Y a qué multa nos van a poner? Ella prescribió Listo Se acabó Y no estás discutiendo Lavado Que es veintitantos años Vamos a la pausa Y volvemos Volvemos con Gustavo Borritti Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos la primera emisora Católica del Perú La primera En llevarte la mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Radio Santa Rosa Les presenta Su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis Amplio local Campestre Donde podrán celebrar Campeonatos deportivos Fulvito y Vole Cumpleaños 15 años Bodas Despedidas Baby shower Contamos con amplias áreas verdes Zona de parrilla Servicios higiénicos Y dos canchitas De gras sintético Para Fulvito y Vole Además de Playa de estacionamiento Privado Ubicado en La avenida Riva Agüero Veinte cero nueve En San Miguel No esperes más Y haz tu reservación Al WhatsApp Nueve siete seis Ciento noventa y nueve Cuatro veinticinco O nueve siete seis Tres siete tres Seis dieciocho Radio Santa Rosa Sesenta y dos años Llevando Buenas nuevas En tu vida Y esta vez Radio Santa Rosa Te lleva a Guacho La capital De la hospitalidad Este próximo Sábado Veintisiete de abril Visitaremos La blúfera De medio mundo Conocerás Las pirámides De bandurria Una joyita Arqueológica Escondida Su plaza de armas Para adquirir Las ricas salchichas Además Degustaremos De su rica gastronomía Viaje cómodo Y placentero Informes Informes e inscripciones En Girón Camarás Ciento cincuenta y ocho Lima O en nuestra central telefónica Cinco 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 Treinta y ocho Siete ocho Anexo Ciento uno Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Bien Continuamos Con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Rosa María ¿Qué pasó Con el señor Reina? Todo el mundo Nos pregunta Bueno como lo dijo El abogado Carlos Kaufman Abogado Barata Lo que hizo fue Un acto ruin Y antiético Así lo dijo Y es la pura verdad Está muy amargo El abogado Muy amargo Muy amargo Y desconcertado Porque pensará ¿Qué clase de abogados Hay en el Perú? Estos son unos salvajes Qué vergüenza No pueden salir De Perú Y hacer esos papelones Tú no te acercas A grabar A grabar Con una grabadora A un imputado Que está Rindiendo su colaboración Eficaz Para sacarle Una declaración Política Porque jurídica No es Que te favorezca Qué vergüenza Por Dios Yo espero que el Colegio de Abogados De Lima Tome acción Por lo menos Que la fiscalía Lo denuncie O sea El señor Barata Va a hacer una confesión Completa ¿No es cierto? Va a demorar varios días Y este señor Quería Su pedacito ¿No? Así Ni siquiera sabemos Si editado Porque probablemente Lo esté Su pedacito De declaración Quería Este García no me pidió Ningún favor Eso es lo que quería Y lograba Como dice En una declaración Forzada Dice el abogado Que lo ha tomado Del brazo Y no lo soltaba Sí, sí, sí Y claro Obviamente Si tú eres imputado Y te viene a abogar El abogado El difunto Tú no vas a hablar mal Del difunto Pues, ¿no? Vas a decir Sí, sí Ah, temendo Cutrero Tú calladito Sí, señor Claro, señor Y le pintó todo el drama ¿No? Yo le he visto He visto la sangre Y le voy a explicar Una cosa Los abogados apristas Cuando vienen a hablar De sus patrocinados Siempre hacen eso Y a mí no me van a dejar mentir Porque te miran la entrevista Y te dicen cosas como Este, usted es una mujer cristiana Este, tiene que entender Que aquí no ha habido delito Este, acá hay una familia Siempre te hablan así Siempre Yo aprendí a quedarme callada Hace mucho tiempo Pero ese es un clásico Este, perdonar es este, divino Tiene que usted perdonar Yo tengo nada que perdonar Porque el problema es la justicia Pero siempre te hablan Ese es parte de su De su modus operandi Entonces este señor Lo iba con una grabadora Y él mismo ha soltado El audio Que es lo más increíble de todos Y se los ha mandado A los apristas Para que hagan su evento Hace dos días Que claro En 24 horas El evento quedó bastante deslucido ¿No es cierto? Pero bastante Declarando el 17 de abril Día de la dignidad aprista O del orgullo aprista Por favor Ayer mudos Ayer mudos Pero este señor Les digo Es un sinvergüenza Uno no se presenta Primero No tenía ninguna capacidad De estar ahí No era abogado del APRA Era mentira El APRA no está siendo imputada Como partido en esa investigación No era abogado De ningún otro procesado Porque Aurelio Pastores Abogado de Plasencia Abogado de Luz Alba Castro No se puede entender Muy bien Pero no era abogado de nadie Se le acerca Lo jala del brazo Le lloriquea Y le insiste Una y otra vez Alan García no le pidió ningún favor Alan García no le pidió Sí, Alan García no me pidió ningún favor Es probable que se refiere a que en los últimos meses No lo ha llamado a decirle No hables Porque evidentemente García sabe que está chuponeado Hasta la pared del frente ¿No? Y dos Porque evidentemente están esperando Que haya La policía espera que haya un contacto Entre García y Barata Y no se iba a dar Usted sabe que no le pidió ningún favor No le pidió ningún favor No le pidió ningún favor Y esa es otra cosa Que hay que tomarla de manera literal Alan García efectivamente No le ha pedido ningún favor Le ha pedido plata Eso no es un favor Eso es una coima El favor se lo ha hecho García Barata Que sabiendo que Toledo coimeaba en el Perú Le ha dicho tú operas nomás Con tal de que me pagues Eso no es pedir un favor Eso se llama pedir coima Pedir plata Y yo te estoy haciendo el favor De que tú operes en mi país A cambio de que me pagues Así que en efecto Alan García nunca le pidió ningún favor El favor se lo pidió Barata A cambio de plata Y digamos que no hay favor Porque en el favor tiene que haber voluntad ¿No es cierto? Libre Acá había una contraprestación Yo tengo mis obras Tú tienes tu plata Ojalá que el Colegio de Abogados de Lima Lo sancione No sé si hay una sanción penal De obstrucción de la justicia Es posible también Y que se inician todas las investigaciones Y el Colegio de Abogados de Lima Por supuesto Qué vergüenza Los abogados habrá sido De pensar que acá los abogados Son unos salvajes en Perú Que van y le sacan Con una grabadora A un imputado Que está dando Un testimonio de colaboración Unos diez segundos de gloria Para que su difunto quede bien Es una cosa de locos De verdad Y por esto no lo han dejado entrar ayer ¿Qué no lo han dejado entrar? Pero no los han dejado Los abogados de Brasil Pero claro Se quejó Benla Y dijo ¿Qué es esto? No, estos no entran Y se han querido guardar la grabación Seguramente hasta el sábado Y ayer la han tenido que soltar Para que vean que no lo dejan entrar Yo no lo dejaría entrar Pero ni siquiera A este estudio de grabación A este estudio de radio Qué vergüenza Te jalonean Te graban Realmente De lo peor O sea Era malo Y ahora es de lo peor Más ¿Qué cosa está tratando de salvar? ¿Qué cosa? ¿La reputación de Alan García? No hay forma de salvar eso No hay forma Ayer Barat Ha sido absolutamente claro Nada recibía para García Sabía perfectamente Lo que estaba pasando Sabía de las coimas de Toledo No hizo nada No denunciaron El gobierno de García Empieza en el 2006 Y termina en el 2011 Toledo cobra hasta el 2010 Cuatro años de cobros Y no hicieron nada ¿Y por qué no hicieron nada? Porque ellos querían cobrar también ¿Quién pues? Una manga de corruptos Y vienen acá A tratar de salvar el prestigio ¿De quién? Me da mucha pena de verdad Porque conozco apristas Muy honorables Sobre todo gente mayor Que sus padres o sus abuelos Fueron apristas Y que entregaron su vida Que estuvieron presos Que la pelearon Y que la sufrieron ¿Y ver esto? En el Perú necesitamos Porteos políticos Si tienen un partido Político Centenario Pucha Es valioso Pero si quieren salvar Su partido Tiene que haber Uno que salga Y que corte Radicalmente Con el pasado Que el corte Radicalmente Con Alan García Con nada Con Natalia Que no vengan Con que no son apristas Porque ese es la otra Que Luis Alba Castro No es aprista No fríen pues ¿No? Entonces Que corten radicalmente Con el pasado No creo que lo hagan No frías La ambición Hay nuevas generaciones La ambición es grande La ambición es grande Si hay uno que quiere Salvar la inscripción Salvar la inscripción No les digo Salvar una candidatura Salvar la inscripción Tiene que emerger Ahora Ahora Y decir Nosotros no tenemos Nada que ver Con esta cochinada Yo, fulano, mengano Y sultano No hemos recibido Un centavo No tenemos Nada que ver con esto Y no nos vamos A ensuciar las manos Por esto Y no tenemos Absolutamente Nada que ver con esto Pero es difícil Para los que están Hoy en la cúpula Porque todos Han avalado Decisiones Completamente irracionales ¿No es cierto? En fin Bueno Ya tenemos a Gustavo Borriti En la línea telefónica Para conversar Sobre estos temas Gustavo Muy buenos días ¿Aló? 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 ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Buenos días Ahora sí Estamos escuchando mejor Bueno Mientras estamos transmitiendo Estamos recibiendo La información Que Romina Mela Manda desde Curitiba También Así que estamos En el minuto a minuto Y ya se está hablando De Tito Acurio Y los tres millones Que recibió de Coima Pero Yo quería empezar Gustavo Por Hablar un poco De la consistencia De las declaraciones De ayer Ha dicho Barata Que Toledo Recibió 31 millones De dólares Él Y Maiman Por una sola obra ¿No es curioso Que los Maiman De Toledo De García Hayan recibido Poco menos De 5 millones De dólares ¿Dónde está el resto De la plata? Porque tiene que haber Más plata Ese es un relacionamiento Lógico Hasta este momento Lo que sí Sabemos Entendemos De lo que se ha declarado Desde que cada cosa Que se ha dicho Está sustentada En documentación Que ha sido Encontrada Reencontrada En los servidores Del que fue El sector De operaciones Estructuradas Entonces Esto Es Una Es una Confección Que tiene Un largo Proceso De corroboración Ya hecho Y posible De incorporarse Como prueba Las cosas Adicionales Que está diciendo Van a ser También Proporcionadas Con Documentación Adjunta Que aparentemente Es una documentación Bastante grande De algunos Miles de folios Que fueron mencionados Por Barata Así es Ayer Entonces Entonces Lo que Mira Lo que yo En este momento Entiendo Con alguna Claridad Es De que Este va a ser Un proceso Pero vale Que va a ir Caminando De acuerdo Con la prueba Son cuatro casos Recuerda Hasta este momento Lo que se están discutiendo Hay muchas más obras Y todo indica Desde mi punto de vista Y desde La investigación Que llevo Que llevamos Haciendo El nivel de reporteros Sobre varias cosas De que Habrá otros proyectos Sobre lo que Será necesario Dar mayor Información Eventualmente Hacer Todas las búsquedas Documentarias El rescate De miles De transacciones La relación Entre ellas Para poder Establecer La prueba Yo Claro Falta 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 Mucha Información Con lo que Se tiene Se puede Condenar De eso No hay Duda Pero La importancia De la mayor Información Es por la ley De extinción De dominio Que te permite Perseguir Los bienes Si sabemos Donde están El dinero Los bienes inmuebles La transformación Etcétera Se puede Incautar Todo El temor Es que estén Escondiendo Parte De lo mal Habido Para disfrutarlo En algún futuro En tanto Y en cuanto Se mantenga La investigación Activa Dinámica Y permita Avanzar Con El grado De conocimiento Cooperación Con los Delatores Premiados Y Esperamos Que también Acrepentidos Las autoridades De Brasil Para ir Encontrando Factores Nuevos Que lleven A ubicar Nuevos casos En donde En cuyo momento Los Delatores Premiados Los colaboradores Eficaces Están obligados A terminar De recordar En forma Integral Ahora Yo coincido Contigo En que Cálculo básico De cosas El cálculo Que se Un De De Algunos Centenares De casos De Corrupción En América Latina Especialmente En Brasil Que tú Puedes Establecer Grosso modo Un porcentaje Así es En obras En las que Hubo En las que Hubo Cutra Un porcentaje Probable Que fue destinado Que fue destinado A eso De tal manera De que Desde ese Punto de Vista Todo indica De que Hay Todavía Mucho Descubrir Dentro De eso Gustavo Por favor No te muevas Cuando hablas Porque te Perdemos El teléfono Quieto Lo tengo Más quieto Que si fuera Un monje Tivetano Teléfono Quieto Pero Pero Lo que Te quiero decir Es que En muchos Avances Estratégicos Uno Pues Va avanzando En un territorio Que es Relativamente Angusto Y Concentral Y Lo importante Ahora Es que yo creo Que desde el Punto de Vista Del avance Estratégico En lo que Respecta A Odebrecht Dentro Del caso Lavallato Ya estamos Claramente En la fase Final Claro Están listos Para acusar Yo creo Por lo menos En tres casos Grandes Pero En la experiencia De ustedes En la investigación Que han hecho Odebrecht Era muy escrupuloso Muy riguroso Tal vez esa es su anomalía En llevar la contabilidad De estas coimas ¿Las coimas se asignan Tuvimos? Si para una gran parte De los cuales Publicamos en semanas Estaba muy claramente Dicho Porque en En los formularios De sector de operaciones Estructuradas Se establecía Se establecía Quien era el que autorizaba La coima Y en casi todos los casos Será Jorge Barata En uno o dos casos Será HF Es decir Silberto Silva Luego Él tuvo algunos problemas Vinculados Con la continuación De la Exercusión De la obra Entonces cuando Se encuentra Según su relato Con Es invitado A la casa Comisión con García En la que García Le refiere Que fue Maiman El que le contó A García Así es Que había pagado A Toledo Y no pasa nada Después nada Llega a pedirle Y los Y todos los problemas Se disuelven En cuanto él empieza a pagar Claro Entonces Pero Teo De nuevo Volviendo a los cálculos gruesos Lo que dice Barata Es que de los 24 millones Que se paran Para el metro de Lima 14 se van en coima Porque él señala Que el 45% Son impuestos Gastos con los doleiros Que cuesta mucho Mover esta plata Pero de esos 14 Entonces todavía Falta explicación Porque los 4 De Digamos De NAVA En realidad son Salvo el millón 300 De Atala Es de la interoceánica Entonces nos falta Un buen paquete todavía ahí Que no está justificado De coimas La mayor parte Está vinculado Con la interoceánica Que en ese momento En esa primera parte De gobierno De García Era todavía La central Claro Ahí de donde sale La mayor parte del dinero Eso incluye Lo que se paga La cuenta A más de un mes 21 millones 300 Y varios otros pagos Muchos de los cuales Son un caso Han contado Que se le van Dando nada Según requiere Barata Luego de eso Van continuando Otras obras Pero el compromiso Que hubo Al empezar Con los pagos De coimas Con NAVA Eso lo deja Claramente establecido En su relación Barata Fue para solucionar El problema Los problemas pendientes Descendientes sur Así es El inicio Nuevas obras Y dar facilidades En general Así es Ahora es evidente Entonces que falta Como dicen Faltan datos Perdón Es evidente Que faltan datos Entonces Es por supuesto Que falta Por supuesto Que falta Ya se encontraba Pero Por lo pronto Ya pues Se puede tener Claridad En lo siguiente Las cosas Fundamentales Que había Que documentar Y que llevar A un nivel De prueba Ya se han documentado Y ya están Básicamente Con toda La prueba Hecha Si Alcanza Y sobra Para condenar No queda duda Alcanza Y sobra Para condenar O sea No queda duda Ahora ¿Por qué Barata Se guarda El nombre De Nava Hasta el final? ¿Hay alguna explicación Para eso? ¿Me puede preguntar De nuevo por favor? ¿Por qué Barata Se guarda El nombre De Nava Hasta el final? Han pasado dos años Desde su primera Declaración Ha guardado Esto Mira La excusa Que Para Barata Su abogado Van a dar Ahora Porque tú Podrías Perfectamente Procesarlos Por haber Omitido Inventido En las declaraciones Que dieron Cuando ya entraron En colaboración Premiada En Brasil La justificación Que dan Es que como No había Un acuerdo De colaboración Con el Perú Entonces Cualquier Información Que ellos Dieran Podría Ser Utilizada En contra De ellos Mientras Que en el Momento En que se ha Dado El acuerdo De colaboración Con el Perú Ahora Ellos Pueden Dar Toda La Información Sabiendo Que como Sucede En Brasil Y como Sucede En Estados Unidos Tienen Ya Una Inmunidad Acordada Gracias a Esa colaboración Eso es lo que Pueden Decir Yo creo Que adicionalmente Hay otro factor Es un factor Que ha salido De una y otra Manera Ayer Y en cierta Mediante Ayer También Y es que Hubo una relación Muy estrecha Una relación Coracional Muy estrecha Muy diferente A la que hubo Con Toledo Muy diferente A la que hubo Con Mala También Y a la que hubo Con otro Con Susana Diarán Con su Grunco En fin Entonces Yo pienso Que ha habido Eso Y si tú Escuchas Vuelves a escuchar Esa Pérdida de conversación Que hubo entre El abogado Reina Con Barata Que causó ayer Tanto escándalo En Curitiba Es Se apela Precisamente A esa relación A esa cercanía Y pienso Que eso tuvo Inicialmente Un gran efecto En Barata Y creo que lo sigue Teniendo En particular El IDL Reporteros Y Tú Gustavo Ha sido Blanco Pero blanco Directo De la diatriba Prista Y en particular De Alan García Antes de Suicidarse Cuando hoy Conocemos Lo que ya Conocemos En detalle Y está claro Lo que ha sucedido Aun cuando nos faltan Datos Por cierto ¿Qué piensas De todo esto? Yo leí tu editorial Ayer muy bien Diciendo que Efectivamente Hay que seguir En la pelea El periodismo Investigación Pero Ha sido El blanco Favorito Del APRA Durante las últimas Semanas Con toda clase De insultos Apodos Etcétera Por contar algo Que era Absolutamente Cierto Sí Bueno Una de las Estrategias Que resultaron Estrategias Desesperadas Por parte Sobre todo De los De los Atristas Fue El tratar De atacar Personalmente A quienes Estábamos Llevando La investigación Tratar De provocar Una especie De socavamiento De prestigio Posiblemente Reacciones De intimidación Posiblemente Reacciones Desaforadas Que eran Podios Estas Estas Como una Pérdida De la Básica Inversialidad Que uno Necesita Para la Investigación Y Hubo Que Hacerle Frente Hubo Que hacerle Frente En forma De Encibida Y Como Creo Que también Sabes Después De la Trágica Muerte Del Expresidente Alan García Hubo Básicamente Incitaciones Al asesinato Por parte Primero De algunos De los que estaban En el Romero Lesalto Del APRA Como González Posada En fin Indicando Que yo Y Cateriano Habíamos jalado El latido Habíamos jalado La bala Y después En el Nivel Ya Más Abajo Lutinesco De los Trolles Directamente Con Hashtags Fenéticos Como Muestra Borrítica En fin Este Ha habido Que hacerle Frente A eso Aún Aún Dentro De la Circunstancia Trágica De su Señor De Alan García Y Nada Eso es Parte De los Costos Que uno No Desearía Tener Que uno No Desearía Afrontar Pero Si se llega A eso No Queda Otra cosa De que Pues nada Afrontar Los Resultamientos Así es No hay Alternativa Ahora Este episodio Que va a pasar A la anécdota Pero Este episodio De Erasmo Reina Que ustedes Cuentan También Y Dile Reporteros ¿Qué Buscaba Amedrentar A Barata Dos Cosas Esculpar A García Primero Primero Tener Un Fuerte Especto De conmoción Psicológica En Barata De quien ellos Ya tenían Información Probable Y no Del todo Equivocada Que se había Estado Bastante Afectado Por todo Por todo Lo que había Pasado Y antes También había Estado Afectado Por Tener Que Revelar Todo aquello Que si de él Hubiera dependido Quizá Lo hubiera Revelado En forma Mucho Esparcial En segundo Lugar Apelar A su Sentimiento De culpa En tercer En tercer lugar Yo no sé Si es que ahí había Una suerte De implícita Menaza O no Pero que Se apelaba Al sentimiento De culpa Y de dolor Este Y de solidaridad En la culpa Por supuesto Y se buscaba También Y se buscaba También De que Él Dijera Algunas Traces Promovidas Por Por Lo afectivo Ese tipo Frágil No lo parece ¿No? Perdón Marisol María Hoy estamos con una Con conexión Emocionalmente Mala Un día Un día Te vamos a tener acá Yo sé que es muy temprano Pero bueno No, lo que te decía Es que Si es barata Un personaje Emocionalmente Frágil No lo parece Es un personaje Emocionalmente Complejo Es un personaje Emocionalmente Complejo Que ha vivido Y vive Hasta donde yo puedo entender Realidades Contradictorias Dentro de sí mismo Que ha vivido Y vive Lo que significó Pasar de ser La persona Que en cualquier reunión En la embajada de Brasil Era fácilmente Identificable Porque estaba Estaba rodeada Por una multitud De gente Que buscaba Acercarse a él Este Con el olfato De lo más Afinado Para doler dólares Y que era poderoso Y que tenía acceso A todos los presidentes Y que ganaba Todas las obras Y que tenía Una carrera Que parecía No iba a parar Hacer en este momento Una suerte de paria Que sabe Que no va a venir Al Perú Y además Que sabe Que va a tener Una vida En el mejor De los casos Gris En Brasil Pero que sabe Que eso Es ahora La única manera De mantener Su libertad Interesante Ese es un perfil Que creo que En algún momento Vas a tener que escribir El perfil de Barata ¿Quién es Barata En realidad? Yo creo que sí Es un personaje Es un personaje Realmente interesante Además Es uno De los superintendentes De De Odebrecht Que se manejaba Con más soltura Entre lado legal E ilegal Así es Tú 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 ves Con bastante claridad En los documentos De que él participa mucho En la En la organización De cómo se Hacen Establecen En las coimas En el caso De la conferencia En Sao Pablo Donde ya Básicamente Está Todo demostrado Él Él tomó Una participación Extraordinaria En todos los pasos De la conferencia Disponiendo incluso Cómo se hacían Las cosas Dentro del Del propio sector De operaciones Estructuradas En el área De generación Entonces Él es una persona Que llegó A tener mucho poder Que se pudo manejar En más de un mundo A la vez Que lo hacía Con cierta comodidad Pero Digo Al mismo tiempo Manejando Una serie De profundas inseguridades Que en el momento Del descalabro En el momento De la caída Y en el momento En que le tocó Pasar De gestor De corrupciones Adelator De las mismas Tiene que haber supuesto Un gran conflicto interno Sí Me imagino Pero eso Eso lo veremos También más adelante Si faltaría Algún detalle De la conferencia Marta Podría ser más explícito En contarnos Por qué había Urgencia O necesidad De pagarle Cien mil dólares Por esa conferencia A qué se debía Bueno Yo creo Que no Me sorprende Que todavía No se había preguntado Eso En Cudichiva Pero yo creo Que está todo arreglado Que está todo claro Que Barata Lo arregló Por pedido Sí Que se lo pidieron Pero por qué Había necesidad Que querían Hacer eso Para poder recibir Esta cantidad De dinero Y que no pareciera Que le estaba Pagando a su compañero Claro Lo que sucede Es que Alan García Tenía que justificar La compra De inmuebles Públicas Que había hecho Y quería justificarla Con sus conferencias Lo cual es cierto Pero Claro A mí me queda claro Que eso fue lo que pasó Y después se presenta Donde el fiscal De la nación El mundo Peláez Y dice Investígame Entonces acá están Mis conferencias Mis libros Me alcanza la plata Por supuesto Son las cuentas Del gran capitán Porque no alcanza No alcanza Para todo lo que hizo Pero Consigue una Una cosa decidida Para que nadie Lo investigue Nunca más Por enriquecimiento Ilícito Barata fue parte De ese operativo Entonces Sí, claro Eso es lo más probable Definitivamente Recuerda que En la cuestión De las conferencias Participaron Muchas otras compañías Claro Hay Muchos otros Altos ejecutivos De esas compañías Que Podrían tener Algunos Retasos importantes De información Que contribuir En el caso En el caso concreto La que dio Representó Además La conferencia Mejor parada De todas Este Creo que está Creo que la información Está muy clara De que fue atendido Para poder lograr eso Para poder lograr Ese ingreso De que se organizó Todo Anteladamente Y luego La papelería Para poderlo Para poderlo Presentar Como una operación De pago Normal Por una tercera La compañía El proceso De organizar Y disfrazar El pago Fue Dirigido Por Barata Desde el comienzo Y fue A pedido Es interesante Que Barata Este en este Nivel de detalle Y al mismo tiempo Discuta Coimas de 3 4 millones De dólares Es como un hombre Que está en lo grande Y en lo pequeño En el mundo De la legalidad Es así Porque Aló Justo Cuando estábamos Terminando la entrevista Hemos perdido Ahí está Aló No me pierdan A Gustavo Ritt Por favor ¿Qué es esto? Tenemos ya Pocos minutos De programa Pero Van a tratar De comunicarse Nuevamente Con él Porque lo perdimos Justamente Estábamos hablando De esto De lo pequeño Y lo grande O sea Barata se metía Todo En la conferencia Chiquita De cómo hacemos Para justificar Un poquito más De plata Para que te suba Tu patrimonio Para que sea limpio Entre los ojos De todos Porque te han pagado ¿No? Con un headhunter ¿Se acuerdan del headhunter? Por Dios Y él sabía perfectamente García Que no había ningún headhunter Y no había absolutamente nada Esto era todo armado Para cubrir Digamos Un patrimonio Que no tenía Limpio Y que tenían que limpiarlo De alguna manera Aun cuando Hoy ya Con los signos Exteriores de riqueza Que ha tenido Eso era inlimpiable ¿No? Nadie puede explicar Cómo vivió Tanto tiempo En España Ya sabemos Lo que pasó En su primer gobierno Y el posterior En París Pero nadie No podía explicarse ¿No? Entonces está claro Que esto correspondió A una estrategia De encubrimiento Para conseguir Poder Esto Pero Lo que a mí me sorprendía Ya está Gustavo De nuevo Gustavo ¿Estás con nosotros Nuevamente? Sí De la forma precaria Efectivamente De desarrollar Esta conexión Y que somos Una radio Pobre Pues un día tienes Que yo sé Que estas horas Son horribles Para ti Pero algún día Tienes que venir Bueno Yo prometo La próxima vez Estoy allá Sí Bueno ya con todo Lo que decíamos Es que para terminar Con el perfil De Barata Un hombre de detalles ¿No? De estar metido En la cosa chica Y en la cosa grande Bueno Era un hombre De detalles Pero No era un detalle Menor El ayudar Aunque hubiera sido Por 20 dólares Que obviamente No era el caso A alguien que había sido Obre Presidente de la república Y con quien habían mantenido Relaciones muy estrechas Extremadamente Propicuas Y lucrativas Para Odebrecht Y con quien del otro lado Él había desarrollado Una relación de amistad personal Eso Él lo ha dicho Con toda claridad Desarrollaron Una relación De amistad personal Que fue creciendo En el tiempo Y que llegó a ser Muy estrecha Hacia el final De la presidencia De García Y recuerda De que esta conferencia Se da Un poco después De que él deja La presidencia De tal manera De que Para Barata Esa gestión Por 100 mil dólares Era Comparativamente Más importante Así es Bueno muy bien Gustavo Te espero tener pronto Nuevamente acá Felicitaciones A todo el equipo De IDL A los chicos A Romina A ti Y a seguir adelante Porque hay muchísimo Trabajo por delante Todavía En el caso La Vallata Toda la gente Lo felicita Gustavo Por San María Hay muchas felicitaciones En la red Por supuesto Muy bien Nosotros justo Perdimos la llamada Felizmente Exacto Vamos a hacer una pausa ¿No? Y volvemos 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 Tenemos noticias Desde el IME Miren Esto de los grupos Evangélicos De nuevo Están invadiendo Los puentes En Lima Diciendo ya cosas Que son bien groseras Y que hay algo Que hacer justamente En bienestar De los niños ¿No? O sea Por culpa De estos pervertidos Vamos a tener que explicar Cosas a niños chiquitos Que no tendríamos Por qué explicar Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Somos La primera Emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? Mejorar tu salud visual Ven a Oculaser La mejor clínica especializada en ojos Oculaser Cuenta con tecnología de vanguardia En cirugías de catarata Miopía Retina Y trasplante Exámenes especializados Convenios Con todas las EPS Llámanos al 265-4833 O visítanos en nuestro Facebook Y www.oculaserperu.com Por verano 500 soles de descuento En cualquiera de las técnicas De cirugía Para eliminar La miopía Oculaser Líderes en láser Para la visión Si quieres ser un fraile predicador Conócenos Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones Arroba peru Punto op Punto org Orden de Predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo que amigas Tu voz Anuncia La verdad Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Bien Continuamos Con a pensar más Con las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Gustavo Nos estábamos despidiendo Y se cortó la llamada Pero muchísimas gracias Lo único que queríamos Era agradecerte Por todo el trabajo A ti Y a toda la gente Del IDL Y toda la red Que los saluda Bueno Sí, gracias Yo quiero disculparme Con ustedes Y con los Ollentes De Radio Santa Rosa Y de nuevo Quedé gracias, gracias, gracias nosotros vamos a hacer pausa, no, ya no pregunta por lo de la señora Rosa Bartra y la comisión la comisión investigadora ¿por qué le damos importancia a eso? eso fue una gastadera de plata para encubrir a Keiko Fujimori y a Alan García, ¿qué más les puedo decir? o sea años y meses dedicados a qué no hay una línea sobre Alan García, ellos decían no Keiko no, porque solamente sobras allá pues, en el metro de Lima no encontraron nada no encontraron nada de Alan en la interoceánica no encontraron nada ¿qué vamos a comentar? ¿qué vamos a comentar? esa es la prueba, y eso hay que decirlo, de que las comisiones investigadoras en el Perú se han usado para perseguir a los enemigos políticos nada más no tienen algunos parlamentos hace muchos años, si tenían gente que tenía alguna calidad de investigadora o sea, que gente que sabía investigar porque venía del mundo del derecho o porque tenía esas habilidades y podía hacerlo bien y hubieron en el pasado algunos informes interesantes, relevantes incluso con aspectos sociológicos, antropológicos de algunos problemas nacionales que permitían luego legislar pero esto es un nivel y hace mucho tiempo también hay que decirlo desde el gobierno aprista yo les diría incluso del gobierno de Toledo pero sobre todo del gobierno aprista los informes de las comisiones investigadoras resultaron ser absolutamente inútiles la fiscalía llegaba primero hacía bien su trabajo como tenía que hacer cuando salía el informe la fiscalía ya había hecho todo no había nada más que aportar el informe no servía para nada y en algunos casos sobre todo durante el gobierno aprista las comisiones investigadoras sirvieron para perseguir a los enemigos políticos del régimen pero eso lo tengo clarísimo porque yo fui su víctima o sea no me lo tienen que contar eso fue hace 10 años entonces para eso servían las comisiones investigadoras y para eso han continuado sirviendo en el gobierno de Humala y en el gobierno de ahora en este gobierno de Kuczynski y Vizcarra lo que sucede es que en el gobierno de Humala se quiso hacer una comisión para investigar a García y se hizo con buena voluntad el señor Tejada lo hizo con buena voluntad y que hicieron que hizo Alan García presentaba amparos para no ir a declarar pero esa comisión si descubrió los narcoindultos esa comisión pudo descubrir algo de colegios emblemáticos y otras obras algo algo pudo avanzar pero no la dejaron avanzar mucho y por supuesto no permitían que se tomen determinadas medidas razonables para encontrar información Juan Pari lo ha contado también un esfuerzo casi solitario al final del régimen pasado sobre el caso Lavallato que Mauricio Mulder se opuso a que le levanten el secreto bancario a Toledo ahora entendemos ahora entendemos nadie entendía nada Mauricio Mulder salió a decir que es mentira hoy día Juan Pari ha publicado el audio de esa sesión ya entendemos ya entendemos porque había que proteger a Alejandro Toledo entonces las comisiones investigadoras en el Perú cuando son con el fin de perseguir al enemigo político no sirven absolutamente para nada y cuestan plata y cuestan mucha plata es más era curioso los sapristas que son los reyes de la comisión investigadora para perseguir a sus enemigos políticos y no preguntan a Pedro Cateriano todo lo que le ha hecho Luciana León en el Congreso y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer Becerril y Mulder lo vuelven a acusar y lo vuelven a acusar para eso sirven porque para ellos eso es política y cuando tienen que tomar de su propio chocolate no les gusta para ellos eso es política perseguir a sus enemigos con las armas de la ley eso es política eso no es política pues eso no es política entonces han desprestigiado completamente las comisiones investigadoras que sirven como reitero para perseguir a los enemigos políticos y para apañar a los amigos políticos y Rosa Marta no es más que el producto de eso de una larga tradición parlamentaria que con salvo honrosas decepciones que he mencionado está ahí desde hace muchísimo tiempo no sirven para nada esos informes para nada son una gastadera de plata porque hay que contratar hay que contratar personal hay que contratar expertos hay que poner en fin la señora Marta se mandó a hacer tarjetitas y el título de su comisión ocupaba toda la tarjeta toda la tarjeta era increíble el título de la comisión es ridículo pues todo eso es ridículo de verdad ya creo que el público está mucho más informado y más enterado como para estar perdiendo el tiempo con la comisión de Rosa Bartra que además fue interesante porque es mencionada en el chat la botica como una cosa digamos de logro ahora ya viene a la comisión se acuerdan que esta señora mandó hacer fotocopias de su informe con sellos porque tenía que desclasificarla se inventó una palabra que no existe que no existe en la legislación peruana ni como procedimiento parlamentario ni de ninguna manera no hay que desclasificar documentos las normas que establecen la calidad de documentos para defensa nacional se llaman reservado confidencial y secreto no se llaman clasificado y no hay que desclasificarlo se inventó todo y hacía que cada fotocopia tuviera un nombre del congresista al que iba dirigido para que no se filtre su informe que era valiosísimo no valía no vale ni su peso en papel ese informe de verdad no vale ni su peso en papel para reciclaje no vale ni eso donde estaba García no existe Nava no existe Transportes Don Reina no existe de temas que ya estaban bien avanzados por la prensa y por la comisión Pari también no tomó en cuenta lo de Pari para nada para nada así es ¿no sabéis a nuestros oyentes bueno que la señora Vilcatom va a formar una comisión para investigar el allanamiento del señor de la casa del señor Alan García pobrecita ya pobre mujer ¿no? ¿qué podemos decir? ya no sabemos en un momento yo pensé que estaba mal de la cabeza pero creo que es dolo ¿no? esta señora quería que no hubiera acuerdo con Odebrecht interpeló al ministro de justicia para hacerlo caer para tener una celada y para tratar de invalidar a como diera lugar el acuerdo con Odebrecht quería derogar la ley presentó un proyecto para derogar la ley que permite el acuerdo con Odebrecht o sea no nos íbamos a enterar de nada si por ella fuera de nada por favor ¿para quién trabaja? no se puede ser tan descarado ya yo te digo pobre mujer porque pensé que estaba mal del coco pero es bien raro que continúe ¿no es cierto? en esa actitud ay por favor todos los que se han parado en el congreso en pedir el acuerdo con Odebrecht cuando termine este congreso deberían ser muy examinados para ver cuáles son sus vinculaciones si no hubiera habido acuerdo con Odebrecht no sabríamos la cantidad de plata que ha recibido Nava y Atala en representación de Alan García eso era lo que no querían que supiéramos y ahí está la lista de los que no querían que supiéramos bien clarita en el congreso con el fujimorismo de aliado que después se echaron para atrás porque era un escándalo y porque algunos si quieren tener futuro político algunos supongo en fin bueno antes de despedirme realmente protestar porque de nuevo hoy día hay una encuesta en el comercio muy clara donde el ochenta y tantos por ciento de los peruanos quieren enfoque de género en el colegio de sus hijos para que sus hijas aprendan a tener autoestima para que no las golpeen cuando sean adultas para que conozcan cuáles son sus derechos para que luchen por más oportunidades para ellas para que sean tratadas en igualdad de condiciones en cualquier ámbito de su vida cualquier papá con dos dedos de frente quiere lo mejor para sus hijas y sus hijos y acá qué cosas están haciendo los mismos evangélicos de siempre que son un grupo marginal con muchas disculpas para los hermanos la gente del concilio evangélico siempre me dice haz la corrección sí lo voy a hacer estos no pertenecen al concilio evangélico han puesto en los puentes los siguientes avisos enfoque género igual sexo anal igual sexo anal realmente son unos pervertidos porque ahora hay que explicarle a niños de cinco o seis años que leen mamá que es sexo anal claro ministra quiere que la ministra renuncie porque promueve las orgías escolares mamá que es una orgía gracias imbéciles ahora hay que implicarle a un niño de cinco años que es una orgía que es sexo anal lindos lindos estamos tratando de que los niños tengan una educación sexual integral sana ¿no es cierto? yendo paso a paso poco a poco dependiendo de la curiosidad del niño como debe ser y estos ya les meten ahí de frente el sexo no hablan de otra cosa que no sea de sexo esta gente está muy enferma de verdad pervertidos ¿no? no corrompas la educación de los niños a Vizcarra ¿cómo que Vizcarra no corrompas la educación de los niños? la verdad que francamente no te acuerdas que PPK no homosexualices a nuestros hijos así es o sea realmente me preguntan si es delito bueno digo si creer estupideces fuera delito no nos alcanzaría a las cárceles ¿no? acá hay un porcentaje grande al estadio nacional todo lo que creen que Alan García está vivo ¿no? pero esos son montones o sea la gente cree estupideces la gente le encanta creer estupideces pero realmente acá como me pone el señor uno que me escribe son unos completos imbéciles pero de verdad unos completos imbéciles ¿no? ahora tendré que explicar a mi bebé lo que significa orgía escolar mami cuando vaya al colegio a ver orgía escolar ¿qué es eso? tic tac tic tac tú sentada en el micro con tu hijito al costado no no mi amor no ya te voy a explicar más tardecito miércoles Rosa María hablemos de cosas bonitas a ver cuéntanos qué va a pasar el lunes a las ocho de la noche es verdad lo he tenido un poco oculto un poco oculto bueno este les contaré el lunes 29 empieza un programa que se llama en voz alta es un programa político que dura una hora de ocho a nueve en América Next que es un canal de señal abierta o sea que regreso a la señal abierta es una producción de la república RTV RTV es un proyecto periodístico de la república para televisión además los invito a todos a bajarse el app app es el la televisión en tus manos RTV buscan en los apps de televisión RTV no me voy a ir sigo acá se está llorando pulpín de acá no me muevo para mí como te explico el pluriempleo es la salvación del periodista tiene que tener ocho trabajo si no lo haces entonces acá sigo en las mañanas igualito exactamente igual de ahí me voy a la república como todos los días salimos a un cuarto para las 10 consiguieron igualito y en la noche el señal abierta a las 8 de la noche american next de lunes a viernes también una hora que es un programa político donde voy a hacer entrevistas sí y va a haber y va a haber mucho comentario como el que hay acá se va a parecer un poco a Radio Santa Rosa porque soy la misma persona y tengo las mismas ideas no voy a cambiar para la noche pero como les contaba es una producción de RTV entonces transmitimos desde acá desde Camaná 380 ahorita estamos en Camaná 158 y transmitimos para RTV desde Camaná 380 la señal sale por American Next American Next es un canal cuya señal ustedes la recordarán como Global TV antiguamente canal 13 por eso sale por el canal 13 en Lima en Lima en el resto del Perú tiene otro número ok muy bien entonces el canal 13 en Lima que tiene otro número es la señal de propiedad de ATV yo trabajé en ATV hace algunos años ustedes lo saben pero toda la administración de contenidos por convenio con América es de América entonces trabajo para 3 la República América y ATV y ATV todos la vida es muy rara así es muy rara todo da vueltas pero en realidad la producción es de RTV no todo el contenido es responsabilidad de RTV y nada más que de RTV y ese contenido se pone como les digo de lunes a viernes de 8 a 9 ya no se preocupen dos horas 12 horas después de este programa exactamente entonces 12 horas después de este programa les puedo decir uy no saben lo que ha pasado todo el día y ya está y los que no me puedan ver en la noche me pueden escuchar en la mañana no pasa nada pero sí vamos a ir poco a poco una producción sencilla humilde como a mí me gusta pero con la idea de difundir muchas de las cosas hoy día no hemos hablado mucho de lo que se está difundiendo en Curitiba pero sí tenemos que adelantarles que se va a hablar mucho del Club de la Construcción mucho del Cusco lo del Cusco está requete confirmado o sea ahí no hay problema este Tito Acurio recibió 3 millones de dólares clarísimo y este por esta circulación cusqueña que es importante decirlo y luego viene todo lo del Club de la Construcción donde Barata va a explicar cómo participaba Odebrecht en esta en esta digamos en este cartel de constructoras programar de alguna manera este y lo que va a decir Barata y ya lo está diciendo hace unos minutos lo ha dicho el Club de la Construcción siempre existió siempre ¿no es cierto? y que él tuvo conocimiento de la existencia desde el 2001 hasta el 2012 ¿no es cierto? y que sí efectivamente la mayoría se coludieron para adjudicarse obras en provías nacional ¿no es cierto? va a contar muchas cosas de lo que sabe sobre el Club de la Construcción este y luego también va a hablar de arbitrajes ¿ah? de arbitrajes eso va a estar eso va a estar sabroso este damos poco a poco el interrogatorio se ha iniciado hace poco más de una hora pero vamos a tener bastante nos vamos Rosa María nos vamos hasta mañana hasta mañana y pongan su platita en Paypal 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 porque cuando entran platita les dan lunch a los chicos ¿ya? si no no hay lunch que no se den la cara de la idea por favor pongan algo de plata para que les den aunque sea para la movilidad ya nos vemos mañana chau chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa Buenas nuevas en tu vida ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser la mejor clínica especializada en Oculaser